Su nuevo nombre es Macide. La historia de la nueva serie de Neslia Natagul estremecerá a todos. Los fanáticos de Neslia Natagul están viviendo la emoción de la nueva serie. En la nueva temporada en el personaje de Macide, la famosa actriz llega a la pantalla de Star Televisión con un papel que sorprenderá a todos. La nueva serie, que es una adaptación de la novela de Peride Celal titulada noche en Ukunda, lleva la firma de TMC Film. La serie, que se espera que se reúna con la audiencia en Star Televisión en septiembre, tiene mucha curiosidad tanto por el otro elenco como por la historia. Mientras el trabajo continúa para completar el elenco, los detalles de la historia sorprenderán a la audiencia. Peride Celal revisó su novela, Is Cat the End of the Night, que escribió por primera vez en 1963, y luego la publicó con el nombre de Night Aten. Ahora esta novela se convierte en una serie con el tema de una lucha por la vida. Verás a Neslia Natagul en el personaje de Macide en la nueva serie de televisión que se publicará la próxima temporada. Peride Celal, que escribió la novela en su juventud y luego tuvo que revisarla de nuevo, explica esta situación con las siguientes palabras. La novela salió en 1963. Creo que hice bien en acortar su nombre. Cuando se escribió esta novela, éramos jóvenes, teníamos fe, pensábamos que podíamos alcanzar la luz. Luz significaba libertad, civilización, humanidad, era una esperanza. Durante más de cuarenta años hemos buscado la luz. Y se desvaneció de nosotros. Encontrarás el personaje de Macide, que le da la espalda al amor, en la novela Al final de la noche de Peride Celal. Será el mayor esfuerzo de Macide para crear una nueva vida para ella y su hijo y lograr un mundo humano. Sin embargo, el autor es un poco escéptico de que sea posible lograr tal objetivo. La novela, que también incluye una gran historia de amor, es, según el autor, la novela romántica más hermosa que jamás haya escrito.